Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les trae un nuevo vídeo como estáis viendo el título. Hoy vamos a hablar sobre las mejores camisetas, mi top 5 camisetas de la Ligue 1 o de la Liga Francesa. Mi francés no es muy bueno que digamos, pero bueno, me habéis entendido. Hoy os traigo este vídeo, ya sabéis que todos los lunes solemos traer camisetas de las diferentes ligas que hay en el mundo. Ahora mismo estamos haciendo las europeas y hemos hecho las mejores camisetas de la Bundesliga, de la Liga, de la Serie A. Y en las tarjetas que voy a poner a lo largo del vídeo, en la descripción y en los comentarios vais a tener más vídeos por si queréis seguir consumiendo mi canal. También le puedes dejar un like, te puedes suscribir, me puedes seguir en redes sociales y todo ese fan que siempre hago antes de empezar los vídeos. Y ahora sí, sin más, comenzamos. Vale, voy a decir lo primero que tengo alergia, tengo la nariz un poquito taponada y si me notáis que tengo la voz así un poquito más nasal, un poquito más caca, pues bueno, es lo que hay. He de decir también que me ha costado mucho escoger las mejores equipaciones de la Liga Francesa, sobre todo la cuarta y la quinta. No eran camisetas que me gustaban mucho, el fútbol francés tampoco lo sigo mucho, pero es verdad que las tres primeras sí que me flipan y que estoy pensando todavía en comprarme. Pero sin nada, vamos a empezar. La primera camiseta de la que vamos a hablar es la equipación del Toulouse, ¿vale? Ya sabéis que el morado es de mis colores favoritos y en este caso se tenía que colar una camiseta de color morado. La única yo creo que hay en toda la Liga y en las principales líneas europeas poquitos equipos visten de morado. Y bueno, me ha costado mucho coger esta equipación, he estado dudando hasta el último momento entre si coger esta o la del Nims. Pero bueno, finalmente me quedo con esta, una camiseta muy muy básica de HOMA. Es verdad que trae las mangas en negro, el cuello y las pretinas tienen ese TDS en rojo que queda guay. La publicidad dentro de lo que cabe tampoco molesta tanto, sí que es verdad que la de LP Promotion que está justo en medio de la camiseta sí, pero bueno, la otra no. Y es verdad que en Francia hay muchísima publicidad en las camisetas y es algo que me ha tirado para atrás a la hora de grabar este vídeo. O sea, me refiero que a la hora de elegir camiseta me ha costado porque no me gusta que haya tantas equipaciones con tantísima publicidad. Pero bueno, es lo que hay. Dentro de lo que cabe es una equipación que está bastante bien. ¡Pedazo de araña, chaval! ¡Pedazo de araña! Bueno, vamos a dejarla ahí. Dentro de lo malo de esta equipación no la vamos a poder volver a ver en la LICAM porque ya sabéis que el TULUS ha descendido. Entonces bueno, pues le hacemos también este guiño, este pequeño recuerdo y a ver si vuelve pronto porque como digo, el morado es mi color favorito. Y me gusta que haya equipos morados en las primeras divisiones y por lo tanto, bueno, pues metemos la del TULUS aquí, aunque el año que viene no lo vamos a poder ver. Continuamos ahora con una equipación que la verdad es que me gusta bastante. Mucho vais a pensar que es muy simple y también os digo, me gusta sin publicidad tal y como es, pero la equipación del Niza me gusta muchísimo. Esa combinación de colores rojo y negro, muy muy básica, bastones más o menos finos. Pero es que la verdad, Macron a mí me suele gustar mucho y cuando hace diseños así tan simples pero a la vez tan elegantes, no sé. O sea, es muy muy simple, de verdad, yo lo sé, pero me gusta, me resulta elegante y por eso la he decidido meter en este cuarto puesto, aunque como os digo, no está al nivel de las tres primeras. Vemos las mangas en negro, las pretinas aquí aprovechadas con ese juego también con el rojo y en general una meseta muy muy básica. El Macron en blanco creo que queda bien y por eso he metido esta equipación del Niza, aunque como digo es un pelín simple y es verdad que a mí me gusta sin publicidad. O sea, ya que vamos a hacerlo simple, lo hacemos simple al máximo, no quiero publicidad. Porque si no, que es verdad que pierde un poquito su encanto. Pasamos ahora al top 3 y estas tres equipaciones sí que me gustan bastante y sí que he pensado en comprármelas. Vamos a empezar primero con el Olympique de Marsella, la primera equipación, equipación de Puma en blanco. El blanco que suele vestir el Marsella, sabéis que a mí el blanco no me termina de convencer para las camisetas, pero cuando trae detallitos como estos colores en azul, me gusta bastante. La verdad es que las equipaciones del Marsella me encantan, esa combinación de blanco y azul celeste me gusta mucho y en esta ocasión no iba a ser menos. Vemos una equipación en blanca con líneas muy finitas, las que pone la palabra, creo que pone Olympique de Marsella. O pone en francés Marsella, no sé. En cualquier caso queda genial. Sí que es verdad que también se queda un poquito sosa y que con publicidad queda fatal. Yo creo que si el cuello y las mangas hubiesen sido de color azul hubiese quedado muchísimo mejor. Pero bueno, aún así que no es una camiseta que merece mucho la pena. Es una equipación que en mi opinión es muy majestuosa, muy elegante y es verdad que es un poquito sosa, pero para mí merece estar en este tercer puesto. Nos vamos a la segunda equipación y es cierto que no me gustan las equipaciones blancas, pero como digo, cuando le meten algún juego de colores pues sí que me gustan. Y por eso también esta equipación de la Olympique de Lyon es de mis camisetas favoritas, pese a que sea blanca. Pero aquí le meten este rollo azul y rojo que me encanta y por eso la tercera equipación del PSG me flipa también. En este caso estas dos rayas, tanto azul como rojo, las encontramos justo en el costado izquierdo de la camiseta donde está el escudo. En la que encontramos el suos creo que se llama, el escudito también el nombre. Sé que esto tiene un nombre, yo sé si es isotipo, isografía o como se diga, disculpadme, no lo sé. Y mola un montón el patrón que tiene toda la camiseta, esas líneas diagonales que pone París, es una camiseta que parece retro, mola un montón. La publicidad dentro de lo que cabe no termina de quedar mal, el cuello así abotonado, doblado, no sé, mola un montón. Me parece muy muy elegante y me flipa la verdad, o sea, me flipa. No me la he comprado todavía, estoy pensando en comprármela y mira que no me suelen convencer las equipaciones blancas, pero cuando son así de majestuosas, evidentemente tienen que entrar en el top. Y como digo, para mí, top 2, se queda muy poquito de la primera, pero la primera está destinada otra vez para la Olimpíada de Marsella. La segunda equipación, esta camiseta azul, me flipa, pero me flipa, he estado a puntito de comprármela con todo el tema de la pandemia. Finalmente no lo he hecho, pero aún así es un auténtico camisetón. Si os acordáis en el vídeo de Tú decides, que es una serie que había por el canal, estaba esta equipación junto a la del Leipzig, junto a la del Arsenal, si no recuerdo mal. Y estuve a puntito de comprármela porque vosotros la podíais haber elegido. Al final no lo hicisteis y me compré la del Leipzig, que también tendréis esos vídeos por el canal. Pero aún así, es una camiseta que siempre he pensado en comprarme. Me encanta ese azul, me encanta el patrón, el blanco queda muy muy bien. Siempre he dicho que el blanco como color secundario queda genial. En mi opinión, si hubiese metido en blanco las pretinas, también hubiese quedado mejor. Vemos el Puma también en blanco, tanto en el costado derecho como en la manga, y creo que queda muy muy bien. Y no sé, igual, sin publicidad, por favor, me gusta muchísimo también la autenticidad y el parche que vemos en la parte de abajo. También queda guay. Y no sé, es una equipación que es verdad que de nuevo, vuelve a ser simple, aunque esta vez es verdad que he jugado con el patrón ese, que tampoco sé muy bien cómo definirlo. Pero el color me encanta, es que como digo, esa combinación de azul clarito y blanco me gusta muchísimo. Y me gusta más que sea el azul, el color principal y el blanco secundario. En este caso lo es y para mí queda genial. Así que bueno chicos, hasta aquí este vídeo de las 5 camisetas que a mí más me gustan. Las mejores para mí camisetas, como digo, de la Likang. Espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis que podéis dejar un like. Y que la semana que viene traeremos las 5, que a mí menos me gustan las 5 peores. Y veréis que me ha sido muy difícil también meter las 5 más feas porque creo que en la Likang el nivel no es que sea malo, pero es muy medio. Entonces sí que es verdad que yo creo que me ha costado más elegir las mejores que las peores. Pero las peores tampoco son muy muy feas. O sea, no hay un nivel buenísimo y muy malo como pasa en otras ligas, sino que aquí es un nivel medio. Entonces hay algunas que les cuesta destacar y hay otras que también me cuesta meterlas en feas porque tampoco son feas como tal. Pero bueno, eso lo veréis la semana que viene. Ahora mismo tienes que saber que si le clicas aquí a mi izquierda te puedes suscribir al canal. Y que también aquí debajo te estaré dejando el vídeo de las camisetas que a mí más me gustan de la Bundesliga porque creo que es algo que merecéis saber. También me podéis seguir en mis redes sociales, en JuanDanceYT, en Instagram, que siempre lo dejo por aquí porque por ahí hablo de cuando hago directo. Y cosita guay, podéis votar también las miniaturas que hago, lo que sea. Y que mañana nos vemos con un nuevo vídeo. Adiós.